El republicano para eliminar la arbitrariedad quiere un gobierno de leyes y no de hombres, ¿sí o no? Bien, eso lo saben todos, ¿no? ¿En qué consiste? Yo digo que eso es ficticio, porque las leyes y los hombres no existen. Primero, las leyes las crean hombres, las elaboran hombres y las ejecutan hombres. Es decir, no es que la ley gobierne, la ley no gobierna nada, pero la ley no existe. Las leyes son regulaciones de conducta entre hombres, y los hombres deciden si ejecutan eso o no. El amigo Alan sabrá que hay un montón de sentencias del Tribunal Supremo que simplemente los gobiernos decían, no, acatar, puto. Y como no, hay quien las acate, no se acatan. No se me explico. Es porque el Estado no es fuerte y no lo sabe. No, el Estado no, es que es el Estado quien lo quiere, porque hay otro mito aquí. Como si hubiera una división de poderes. Que es otra cosa que le gusta mucho al republicano también, la idea de la división de poderes. ¿No? Miren que radicado soy. No hay división de poderes, ni puede haberla. Déjenme argumentar. No sé aquí, en España, quien controla el PP a día de hoy, controla el Ejecutivo, Legislativo y Judicial al mismo tiempo. Controla el Ejecutivo. A ver, quien controla el Partido Popular, que es el partido que gobierna en España, la máquina política que gobierna en España. Esas personas, que son personas, pues será Rajoy, Soraya y los que están con él, dicen, tú vas en la lista, tú no vas en la lista. O sea, escogen quién va a ser diputado. Dos, una vez que salen diputados y gobiernan, escogen quiénes van a ser los ministros. O sea, escogen al Ejecutivo. Y tres, a través del Consejo General de Poder Judicial, deciden quién es juez político y quién no. Y en Guatemala no sé cómo es, pero supongo que será parecido. Y creo que en todo el mundo es así. El Tribunal Supremo Americano lo nombra Obama. Cuidado. Ya es que lo nombra vitalizamente, sí. Pero saben ustedes que Roosevelt, cuando no le daba la suma para preparar las leyes, hizo una cosa. Pasó de cinco jueces así a ti. Y nombró dos él. No sé si me explico. Porque sí que lo puede cambiar él. No sé si me explico. A ver, una de las grandes trampas de la política moderna es la idea del juez funcionario. Funcionario. El propio juez trabajando para el Estado. En el momento que el juez trabaja para el gobierno, como el gobierno, ya no hay división de poderes. Porque a ese juez se le puede ascender, descender. Se le puede mover. Por ejemplo, una jueza en España que era muy... Perseguía mucho a los políticos. La jueza Alaya, ¿no? ¿Qué hicieron con ella? Matalo, no. No, eso ya es de los países más antiguados. La ascendieron. Y la mandaron de Estado de Antal, la mandaron para Sevilla. Un ascenso y con más sueldo. No sé si me explico. Ya está. Tiene que quitarse ese caso. O le cambian la planta. La planta se puede cambiar de muchas formas. Por ejemplo, creando jurisdicciones especiales. Por ejemplo, tribunales especiales. Por ejemplo, la Audiencia Nacional, que es un juzgado político que toca los temas que afectan a los políticos y los temas de corrupción. O se crea una fiscalía anticorrupción. De tal forma que el fiscal anticorrupción no nombre el gobierno y le quite el caso al juez natural. No sé si me explico. O se puede hacer creando fiscalías especiales. Por ejemplo, usted tal. Fiscalía de la mujer, fiscalía anticorrupción, fiscalía de medio ambiente. Claro, así se le quitan los casos al juez natural. Y se pone, se transforma en un juez político. ¿Qué pone allí? ¿Cómo asciende usted en la carrera si usted quiere ser juez y ascender de juez raso a alto juez del Tribunal Supremo? ¿Esos ascensos cómo son? Políticos. ¿Quién lo nombra a usted presidente de una audiencia? Pues, la política. O podemos obedecer la norma y ser un imperio de la ley. La norma dice eso. La norma dice lo que estoy diciendo yo. La norma dice que será escogido el presidente, el presidente de los jueces, por el Consejo General de Poder Judicial. El problema es, ¿quién nombra al Consejo General de Poder Judicial? Que es una asamblea así, como la que le gusta a ustedes los venecianos. O sea, el Consejo General de Poder Judicial es el gobierno de los jueces. Pues son, por ejemplo, 40 jueces. Y serán nombrados por el Congreso, dice allí. Y serán nombrados por el Senado, dice allí. Y serán nombrados por las asociaciones y otros tantos, serán nombrados por el Ejecutivo. Nombrados por la misma mano todos, no se dan cuenta. Es decir, serán nombrados por el Congreso. Eso quiere decir que el Congreso, o sea, el jefe del PP dirá, el Congreso va a nombrar a fulano, mengane, perengano, y vosotros vais a votar por él. Entonces me explico. Y el Senado, que también lo controla el PP, dirá, ¿quién va a ir por el Senado? Tú, tú y tú. ¿Quién va a ir por el Ejecutivo? Tú, tú y tú. Y al final, ¿quién controla? El soberano controla a los tres cosas. Sí, sí, pero lo nombra al Congreso, al Senado, y no sé qué más. Pues sí, lo nombra. ¿Quién controla al Congreso, al Senado y al Ejecutivo? Y es lo que dice la norma. Y se cumple. Pero por eso es de que, a ver, pero por eso es de que el mismo republicanismo ofrece la opción de que lo que tenemos que hacer es dividir. O sea, todos sabemos de que si el que corta y reparte el pastel es el mismo, va a recortar, lo va a cortar y lo va a repartir de la forma que quiera. Pero si usted divide el poder, porque el poder al final es un valor que podemos dividir, que podemos poner pesos y contrapesos. Frenos que dividen, porque obviamente somos hombres compitiendo contra hombres, pero si tenemos competencias para limitarnos. En mi opinión, un cuento chino, y es una forma de engañarlos. El poder no se divide. El poder se le enfrenta. Si usted quiere dividir el poder, no puede dividir el poder internamente. Yo le recomiendo un libro muy bonito, si les gusta la política. No si nos estamos hablando aquí de contrapesos y cosas por el estilo. Si quieren hablar de política, yo le recomiendo un libro que se llama Maurice Jolie. Esto no lo enseñan en las escuelas. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Si quiere enfrentar al poder. El poder tiene que estar dividido en poder desde fuera. Por ejemplo, si quiere dividir el poder judicial, no puede quedar jueces del Estado, tiene que quedar jueces fuera del Estado. ¿Cómo se hacía? Los juicios de la Gentry, por ejemplo. La Gentry eran los nobles británicos. En Inglaterra hasta el siglo XIX la justicia la prestaban los nobles, fuera del Estado. La justicia de Cadí. ¿Quién sabe qué es un Cadí? Un Cadí es un juez musulmán, o era un juez musulmán. Era un juez privado. Era religioso. Bien, pero el Cadí es un juez religioso, fuera del Estado. Y obligaba incluso, pero no dependía del Estado. Era un juez que dependía de la religión, no del califa. Era un hombre santo. Y por lo tanto tomaba decisiones de acuerdo con su santidad, fuera del Estado. El poder se lo enfrenta con familias, el poder se lo enfrenta con sindicatos, el poder se lo enfrenta con poderes fuera del Estado, con poderes locales, fuertes. Eso es lo que enfrenta el Estado. Pero no que digamos una constitución con pesos y contrapesos, cosas por el estilo que divide. Al final hay un soberano. Lo explica muy bien Carl Smith en el concepto de los políticos. Soberano es el que decide en el Estado de excepción. Siempre hay un soberano. Siempre hay en última instancia alguien que pueda, si es necesario, aniquilar a los demás poderes. Estados Unidos, con todos los poderes, pesos y contrapesos, el poder a día de hoy está en manos del Ejecutivo, está en manos del Presidente. Pero ahí está el punto, profesor. Hasta el punto de que virtualmente incumple todas las sentencias y normas que dicen que, por ejemplo, para emprender guerras fuera hay que pedirle permiso al Congreso. Todas las guerras que llevó a Estados Unidos fuera, ninguna le pidió permiso al Congreso y no le pasó nada a Obama ni a Bush. Pero ahí está la cosa. ¿Pero sabe por qué? Pero ahí usted le está dando la razón al republicanismo de Perit. Porque lo que dice es, a ver, lo único que puede limitar al Estado es la sociedad civil. Es ajena al Estado, es anterior al Estado y define la dirección que va a tener el Estado. Pues si dice eso, si dice eso de acuerdo con él, pero el mecanismo que es bueno no es el que dice él. Porque él habla de muchos pesitos, contrapesitos y cositas. Sí, cuando él habla, no, porque lo que Perit dice es, esto es bueno para poder tener más claro de dónde vienen las decisiones. Porque al final, los que definen, los que limitan y los que de alguna manera coaccionan, como usted dice, el poder es la sociedad civil. Porque no es lo mismo el gobierno y la sociedad civil. No es el argumento, no es el que leo yo en este libro. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Qué? ¿La sociedad civil? Sí, pero al final, la teoría del Petit es una teoría de la República, de cómo usted que está organizado el Estado, no la sociedad civil. Yo sé que el poder lo confronta desde fuera. Pero quiere ciudadanos vigilantes, por ejemplo, también lo dice allí, frente al Estado. Pero frente al Estado, no instituciones fuera del Estado. Pero es que él dice que el diseño institucional del Estado es condición necesaria, pero no suficiente para que... Ah, claro, también estoy de acuerdo. Pero yo lo que critico es su idea de las leyes, sino de los hombres. No hay leyes sin hombres. Bueno, pero una vez instituido una ley, no se lo puede violar. ¿Cuántas leyes conocen que se violan en la República de Guatemala? ¿Cuántas conozco yo en España? ¿Sí o no? ¿Pero depende de la calidad de los ciudadanos? No, depende de la calidad de los ciudadanos, no. Depende de la calidad de que el gobierno se implementa. Hay leyes que no acatan. Eso se llama implementación. Mire. Yo sé que si haya también un castigo, ¿no? Porque si yo sé que tengo certeza de que no mando a castigar por incumplir una ley, yo no voy a cumplir la ley. Ahí está. Y usted sabe que unas leyes se mandan a cumplir y otras no. Y todos lo sabemos. Que algunas leyes no pasan nada si se incumplen que otras sí. Y eso depende de que el poder político... No depende de la ley. Depende de que el político o la gente, como es una persona, decide él cuáles leyes son importantes y cuáles no. Usa el arbitrio. No es la ley que gobierna sola. La ley se puede violar de muchas formas distintas. Se puede violar en el reglamento. Se puede violar, por ejemplo, haciendo un reglamento contrario a la ley. Es un viejo cacique español, decía, ustedes hagan la ley y déjenme a mí el reglamento. El importante de una ley es el reglamento, no la ley. Se puede hacer aprobando una ley y no dándole fondos. Lo que pasa aquí en Guate es que interpretan la ley. O sea, como la ley a veces se queda en unos vacíos, la gente entonces ahí se cuela para no cumplir. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, por ejemplo, una ley, yo le puedo hacer una ley que todos los años hacen leyes allí contra el maltrato de los animales, el maltrato de no sé qué cosa, bueno, pues simplemente no se le dan fondos y ya está. O simplemente no se manda al inspector y ya está, aunque la ley está allí. ¿Y quién decide si se manda al inspector o no? Usted, por ejemplo, en mi país hay muchas cosas que son ilegales en la construcción. Y pasa al inspector por ahí adelante, pero al inspector algunas cosas le parecen importantes y otras no. No cumple la ley. Él decide cuál parte de la ley es importante y cuál no. Es más, ustedes saben lo que es una huelga de reglamento. Lo que es el reglamento se hace, por ejemplo, en los aeropuertos. Simplemente aplican la ley. Toda la ley. No se me explico. Toda. Entonces la abren maleta por maleta, con mucha parsimonia. Es para fastidiar, es una huelga. Una huelga legal. No se me explico. Dicen lo que dice la norma y la aplican. La aplican la norma con todos los puntos de la norma. No se me explico. No se saltan nada. Y así paralizan los aeropuertos. Bueno, profesores, si yo aplico la norma de la universidad, no hay clase. Bien, y todos sabemos que es así. Todos sabemos que las leyes se aplican según el criterio de los humanos. No hay unas leyes que se cumplan solas. Estamos de acuerdo. Las leyes necesitan de medios, de inspectores, de cartas así, que las cumplan. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Profesor, usted no cree que, a ver, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero cada vez que usted argumenta en contra, por ejemplo, del sistema republicano, siempre dice, bueno, pero en el mercado libre esto no pasa. Pero ese mercado libre que usted habla es tan ideal como la república que está en ese libro. O sea, usted mismo lo acaba de aceptar. Los dos trabajamos con subóptimos. La realidad... Bien, pero entonces el camino teórico, filosófico a seguir, ¿cuál es? ¿Seguir el del mercado o seguir el del Estado? Es que no tiene porción. Es falacia de nirvana, que se llama así. O comparamos mercado ideal con Estado ideal. Comparamos el mercado ideal con la república ideal. Comparamos república real con mercado real. Pero no vale decir, compara la república ideal con el mercado real. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Por qué no? Usted compara una república ideal muy bonita, llena de contrapesos y cosas por el estilo, con el mercado real. Yo digo, o compara mercado real con república real o república ideal con mercado ideal. Yo estoy comparando república ideal con mercado ideal. Creo que es lo justo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas tenemos en el libro de Petit? Y tenemos una cosa que se llama la autonomía. Cuando, o sea, si dicen que está hablando de la república ideal, cuando nos menciona el ejemplo de los hombres y las leyes, nos pone ejemplos reales de cuando no se cumplen las leyes. No hay leales. No hay leales. No, porque es que lo que digo es, en una situación ideal, la decisión sería tomada por personas igual. Porque no hay reglas, o sea, las leyes no se ejecutan solos, necesitan de personas. Y las personas que aún no hacen sus gustos, criterios, habilidades, capacidades, etcétera. Y sé que es imposible que una ley se cumpla igual que por el papel, porque la ley no se cumple sola. La ley no se cumple de personas al cumplirla. Lo que estoy diciendo es que nunca hay gobierno de ley y siempre es gobierno de personas. Porque incluso la ley más ley puede ser interpretada de muchas formas distintas. Y los jueces lo saben. No es la ley. La ley se hará tal cosa. Pues depende de cómo interprete el juez o el actor la ley. Se hará tal cosa. Todo se puede ser interpretado. Si no, no habría abogados. Si todo fuera tan claro, lo haría en ordenador todo, ¿verdad? No habría abogados. Los jueces serían por ordenador. Meten los datos y ya sacan la sentencia. Y ya está. De hecho, el método judicial me gusta, porque es un método de confrontación de unos con otros.